Ahora, tenemos respuesta a una reacción por parte del representante demócrata Rubén Gallego, quien también es candidato al Senado por Arizona. Ya le mandó una carta al servicio secreto diciendo, le hago un llamado a todos los responsables de la planificación, aprobación y ejecución de este plan fallido de seguridad, que se hagan responsables y testifiquen, en cuanto antes, frente al Congreso. Ahora queremos darle la bienvenida a la congresista Norma García, representante demócrata de California. Muchas gracias por acompañarnos, Norma. Muchas gracias, Norma Torres de California. Perdón, Norma Torres, sí. Norma, usted vivió un episodio de violencia política. Usted estuvo en el ataque al Capitolio. Vimos esas fotos que marcaron a muchas personas cuando usted está en el piso con una cara de terror por violencia política. ¿Cómo cataloga usted este nuevo incidente que estamos viviendo todos en el país? Este nuevo incidente es terrible, es otro terror político que también sigue por la teoría de conspiración, ese diálogo violento que sigue no solo el expresidente Donald Trump, pero los republicanos que lo apoyan a él. Después de lo que pasó el 6 de enero, nosotros los demócratas tratamos y tratamos y tratamos de muchos diferentes, tratando de hablar con estos republicanos para que ellos bajen ese volumen de violencia y este es el resultado. El resultado fue que la violencia le llegó a él. Así como nosotros escuchamos esa bala, como nosotros estuvimos, nos exponieron a ese gas terrible, ellos ahora fueron expuestos a eso y no debería de haber captado esto. Eso no se puede seguir tolerando. Como un chico de 20 años que no puede comprar cigarros, no puede comprar cerveza, puede tener acceso a un rifle de AK-47, eso debemos de trabajar para parar esta violencia. Claro. Ahora, ¿usted cree que de ambas partes, ambos partidos deben de bajarle a la retórica? Porque se escuchan acusaciones de ambos lados, tanto los republicanos como demócratas están diciendo que la democracia está en juego, que este es un momento muy triste para el país. ¿Usted cree que entonces se le tiene que bajar el nivel a la retórica para no fomentar este tipo de incidentes? Bueno, demócratas dicen que la democracia está en juego y está en peligro. Es porque nosotros podemos decir, miren lo que ocurrió el 6 de enero. El partido republicano llegó muy, muy cerca a colgar a su propio vicepresidente porque él no quiso hacer algo contra la ley legal para que el presidente siguiera siendo un presidente cuando los votantes lo rechazaron. Ellos son los responsables, los demócratas tienen que seguir unidos y tenemos que seguir con las advertencias y pedirle al pueblo americano que estén en alerta porque ya están subiendo esas redes sociales que no le pertenecen al acusado. Ellos están ahorita creando una realidad que no es una realidad. Estas son teorías que no han sido, por el momento, no han sido verificadas. Claro, congresista, pero usted está hablando de los demócratas. ¿No cree que es un tiempo en donde todos se unan como estadounidenses por el bien de la política dejar de lado el partido al que pertenecen y pedir esa unidad y esa paz para que se lleven a cabo estos comicios como debería ser, como la democracia que es Estados Unidos? Claro que sí. Y por eso yo tengo mucho, mucho cariño al presidente que él dejó su campaña, la abandonó y le hizo la llamada, que yo creo que esa fue una llamada muy dura. Si podemos nosotros recordar de todos los insultos que le han llegado a él por el expresidente Donald Trump. Pero el presidente Joe Biden le llamó y le dijo voy a abandonar mi campaña y espero que estés muy bien y espero que sigues porque nosotros sabemos que queremos ganar, pero queremos ganar en la elección, con los votos, no con violencia. Es muy claro, miren, todo lo que los demócratas se han pronunciado para unificar y para tener la paz y no tolerar la violencia política. Pues representante Norma Torres, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y hacer ese llamado al alto a la violencia política. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias.